Hola, buenos días. Estamos aquí con el campeón de España de atletismo, Darío Bellón, un maladeño de 16 años que ha participado en diversos torneos este año. ¿Cuándo empezaste tú a hacer atletismo? Bueno, al principio de la temporada, sobre octubre, me fui a probar en el club de atletismo Málaga. Para saber si me iba a gustar o no el atletismo, estuve hablando con el entrenador y me dijo que probara durante dos o tres semanas y si me gustara poder apuntar. Entonces, empecé en el atletismo apuntado sobre no irme. ¿Y cuántas veces a la semana vas a entrenar? El atletismo se entrena de lunes a viernes. Lo que pasa es que, como estoy también en el fútbol, no puedo ir ni los martes ni los jueves. Y en algunos viernes tampoco, depende de si entreno o no al fútbol. ¿Y dónde sueles hacer tu entrenamiento de atletismo? Pues un estadio que está cerca de Carlos Aya, a un minuto. Pues un estadio que está en el aire libre y son instalaciones muy buenas, donde el campo, el estadio son 400 metros. ¿En qué categorías compites? Pues este año empiezo a competir en juvenil, de primer año. El año pasado estaba en cadete y ya cuando cumplan los 18 empezaré a competir con los senos. ¿Y qué pruebas realizas? Pues estoy haciendo dentro de la pista cubierta, 60 metros lisos, 200 metros lisos, que es una vuelta entera, y longitud y triple salto. Dentro de aire libre voy a hacer 100 metros lisos. ¿Qué campeonato has realizado últimamente? Pues el año pasado estuve en el campeonato de Andalucía y de España. Me fue muy bien, ya que en el de Andalucía conseguí mi mejor marca y en España quedé campeón. Y pues este año estoy intentando clasificarme de nuevo y dentro de un par de meses empiezo el campeonato. ¿Cómo te preparas antes de un campeonato? Pues el entrenamiento. Mi entrenador y yo hablamos de cómo debería hacer las pruebas. Las hago cuando entreno, él me corrige los fallos que hago. Y así cuando voy a competir ya lo hago lo mejor posible. ¿Qué recomiendas comer antes de un campeonato? Pues yo suelo hacer las pruebas sobre las 3 y media hasta las 8 y media. Entonces depende de la hora. Yo normalmente hago las pruebas a las 3 y media y la otra a las 5 y media. Entonces como hidrato de carbón, temprano sobre las 2 y media a 1 para hacer la infección. Bueno Darío, muchas gracias y encantada de haberte hecho tan cariño. Gracias a vosotros.